Saluca y un colectivo de jóvenes que son aficionados al deporte de skate y nos permite, que nos interesemos, por aquello que en su día se prometió por el anterior delegado de deporte, Juan Marín, por la pista de skate. Hay que recordar que en los viernes de 2013, el seco se disparó una pista de skate que tuvo que quitarla y seguir corriendo, sin saber todavía cuáles son las causas de que se quitaron. Y se prometió que se iba a construir una pista de skate en la que sí. Entonces, pues queremos saber si esto al final se va a llevar a cabo o no. ¿Por qué ha dicho que te han ido a delegado? No, ahí ya no le jugamos y sigue siendo delegado. ¡No! ¡Tú, tío! ¿Sigue siendo? Yo creo que lo creyó, tú que lo juro y lo jugaba. Estoy yo, tiene un error. Le contesto sí, solo. Y le contesto, bueno, yo sí la gente acá en el área de Éd ifeos por elogén que pasaría aquí con la libertad de la fiesta de la creación de los de aquí o no, en el nombre de la competencia de la fiesta 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 de la fiesta. No se happy con la fiesta de 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 la fiesta. y no fue una promesa, fue una reunión que se tuvo con los chavales que hacían escape, yo como delegada de Juventud también he estado presente en esas reuniones, se han presentado varias mociones en el HTN municipal, de otros grupos también, y se ha contestado en comisiones informativas por qué no se ha construido ese equipaje, y es por falta de financiación, tan sencillo como eso. Hemos estado revisando unos proyectos de Juventud o en deporte, que ya he visto todos, como son otras instalaciones deportivas, y esta nos falta para hacer, en cuanto llegamos a la elección, y fue lo último que dije en la comisión informativa, por supuesto que se priorizará este instalación deportiva. A nosotros no han traído que la elección, porque también en cualquier caso, de que cuando vaya de enero tendrán su pista de eje y se cumplirá la promesa hecha, ¿no? Seguramente será, esperemos que sea antes de dar la elección. Antes de dar la elección, seguramente dará tiempo, yo no lo prometo en mal. Antes de dar la elección, por favor, y lo que he contado, Siguiente pregunta. En septiembre de 2014, el grupo municipal presentó una moción al pleno para la creación de un cómodo social, porque evidentemente estábamos, y seguimos, y seguimos preocupados por la situación, como incluso ahora mismo, ha dicho también el portavoz del partido, de que la situación es desalucano, va mejorando, y por otro lado todavía sigue siendo mucha gente, poca de más gente, teniendo que acudir a la verediciencia para procurárselo, seguro, y la necesidad en cuanto a la elección. Entonces nosotros presentábamos nuestra moción para que se creara un cómodo social municipal destinado directamente por la ley de México. Esa moción fue rechazada por el partido socialite, con el CIS, para poco después presentar un proyecto de la creación de un cómodo social con la colaboración de determinadas entidades locales. Pero entonces, aunque esta propuesta, que este proyecto, todo el pargado, más vale una piedra que nada, ¿no? Y lo que sí es cierto es que ahora no sabemos en qué situación está este proyecto de la creación del cómodo social, puesto que la necesidad sigue estando vigente, o algo más en este sentido. ¿Había un colectivo que era el que se iba a encargar de solicitar la subvención porque la subvención no podía venir a la administración, tenía que ser algún tipo de ONG? ¿Ha tenido algún problema? ¿Estamos tratando de solicitar la subvención por otro tipo de colectivos? El problema no es que no se hagan las cosas que se prometen, sino que yo estoy despistado, ¿no? Bien, está bien. Siguiente. Hace pocas fechas hemos podido probar con asombro de muchos soloqueños cómo es la cúpula principal de la Universidad, hemos cogido el deprimiento de cascote, ¿no? Y lo que sí nos parece a nosotros, y ya lo hemos dicho públicamente, que la posible solución que se le ha puesto es solamente una malla, y en vez de eso no es, eso puede ser una cuestión preventiva, pero no es una solución al deterioro, al deterioro por falta de mantenimiento que tiene esta infraestructura importante que hay que recordar que se consiguió en los gobiernos de medir a la pieza. Y que los posteriores gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, con los apoyos culturales y culturales de otras formaciones políticas, pues, de veces, este mantenimiento ha sido nulo, no decir, inexistente. Entonces, lo que nosotros preguntamos es, la intervención que se va a hacer en la Universidad solamente va a ser la instalación de una malla para que no caiga más cascote, o va a haber una intervención mucho más importante para impedir el deterioro de la merced por falta de mantenimiento. ¿Quién no cree que es la solución? ¿Puede ir a la agencia y que a los informes y que busquen y informarán cómo consejan que eres? Porque si la solución que se ha dado... Ahora mismo aquí no puede buscar dentro de nada. ¿Para ir a la agencia y me informen? ¿Que es un informe técnico? No, de la taza, ¿no? Vale.